Alrededor de 5.000 estudiantes de Tarapacá iniciaron este martes 10 el proceso de matrícula universitaria para el año académico 2020. En la región postularon 4.900 estudiantes a la PSU y el 60% superó la barrera de los 450 puntos que le permiten optar a una carrera universitaria. Mantuvimos la oferta académica que teníamos el año pasado. Nosotros tenemos 29 carreras PSU y estamos ofreciendo en total 869 vacantes. El proceso de matrícula se extiende hasta el jueves 12 de marzo y entre el viernes 13 y el lunes 16 será la matrícula de lista de espera. Nosotros esperamos matricular alrededor de 1.000 estudiantes. Estamos recién en el primer día de matrícula, así que estamos, pero en postulaciones estuvimos bastante bien. Obviamente también tuvimos una pequeña baja considerando el sistema a nivel nacional, pero estamos bien expectantes de que vamos a tener buenos resultados. En la Universidad Turplat fue una concurrida mañana en la que muchos jóvenes realizaron el proceso de matrícula. Acá en la UNAP, bueno, porque es la más cercana y la más accesible, se puede decir. Porque es la única carrera que le imparte en la ciudad y además igual me da hartas posibilidades de estudiar acá. Porque soy de acá y, no sé, es primera cuestión nomás. La Federación de Estudiantes y otras entidades informan de los respaldos a los estudiantes de la UNAP. Sepan los beneficios que pueden acceder por medio de la Federación, que son todos esos beneficios que nosotros hemos ganado por muchas luchas de años. Como por ejemplo el 2006, 2011, gratuidad, en fin, beneficio de residencia, salacuna muy uni, almuerzo, gimnasio, en fin, muchas otras. Tiene que ver con las formas de acceso y de pago a la universidad mediante la deuda, los diferentes tipos de crédito, cómo se pagan, cuántos años dura, cuánto tiempo los chicos van a estar amarrados a este sistema, cuántos son los montos en que se van a deudar. Y para que finalmente el financiamiento se haga de una manera informada al momento de tomar un crédito. Los integrantes de deuda universitaria de Tarapacá hacen hincapié en canalizar esta información en función de la cantidad de estudiantes que no son becarios de algún sistema y tienen el interés de cursar una carrema.